en el momento en el momento más esperado de todo el día a dónde van dijeron? una hora y media con la moto y ove charlatenango si está lejos como tres horas la palma, valga la redundancia cuando vamos a quitarle el último pueblo grande que se pasa donde hemos pasado a un hotel aquella vez ah, ajá, ya ajá ah, ya santo padre mire y mañana va a estudiar no, la niña, yo estudio el martes, viernes y sábado y la niña va a la mañana sí sí, hombre mire y si le dice a la doctora a la maestra que le dé chance en la tarde nosotros nos quedamos pero bueno sí, hombre siempre siempre convencemos nosotros a la Bessy Bessy tu momento habría es que la Bessy es que Julio sabe que te tienes por ver con Bessy sí, Bessy yo lo digo en buenas para que ya se quiera no, ya le digo como la mujer le pasó a la Dany diga la verdad y ella le va a decir no, 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 la verdad y ella sabe por ver con Bessy Bessy nunca te había visto en ese modo vos es que sí, tóxica ni porque, ni porque ni porque Julio hoy está bien ricolino mira es que por eso es que más tóxica se ha hecho es que sí Julio, sí o no usted ve los videos, ¿verdad? Julio, ahora todo le ha cambiado yo le dije que no desgrace no, y por qué no, que no alcance más sobre compasitas lo mejor bueno hasta más la saca no, no le ha ido a chugar por favor no, le vaya así vamos a poner la dieta antes que te vayas sí bueno, patrona ¿quién le dice? yo no si puede sí que no nos vayamos que va a empezar la competición que nos vayamos después de eso todos ponen eso y ya vamos a decir que nos vayamos sí, a favor hágale la cara del gato con bota no, 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 no no, no, no ¿qué? vamos a una de pijacar una de pijacar mira cómo vuela no, 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 no si está comodita pues sí a Choco le va a decir Choco, déjala ¿cómo le decís a él y voltea de para allá y Choco venía a pasar? ¿por qué media hora más? no, una hora una hora no, yo digo que dos yo digo que ya sí, ya lo molestes vaya, entonces vamos allá primero venimos que lo piensen mientras vamos allá vaya, a ver si hay que convencerse muchachos es más grande la niña que vos en unos años más el diablo el diablo lo va a convencer diabla una misión diabla que rico está aquí uff ay gracias yo que no me había bañado pues sí, eso quería ir a ver pero primero vamos a convencer así que hola hi good night no anda aburrido porque no hambre no anda no quiere comer pupusa no quiere comer pupusa dice que le comentaba a la muchacha que quedaba bastante lleno del almuerzo mira aquí la comida y que comió usted que comió abunda carne, arroz mire y no se quebró ningún dientes con ajacarne está bien blandito bien blandito está y un braque me safe como le digo rico no sé por qué pero que eso que este día ah sí hombre claro que sí mira y fue bien chiquita así ese tamaño sí hombre vaya pero pero con una condición ella le quiere decir las condiciones dejásela ir suave así como el de ahora que hoy salimos a las 5 de allá pero en un rato una hora más una hora más ah gracias 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 vaya sí sí dijo acá una hora más entonces le damos ligero ya Alison vámonos entonces para avanzar unos quedarían aquí pero limpiando ya para poner las pupusas y todo eso ahí me das ahí me das decir no coma comadre no coma 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 se lo tuqueé ahí me das no es por nada pero ven cama ese hijo los bichos grandototas falta de estos bichos ya esta mujer tiene estaba diciendo yo mira grande su orden no ve pero se ve bonito un ojito de agua a mí me gusta pero la carita de la niña mire sin ninguna no y aparte que bien es que la palma está fría ahorita si super helado veníamos con suéter traíamos cobi y aquí así ha pasado ella de todo el día no hombre aquí olvídense aquí ni ni por molestar solo fría la refri nada más aquí no hombre si si aún en la mañana camarada para decirle cuando fuimos al cuando fuimos a 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 así un ratito íbamos sentado en el kia pero se sentía un solazo que no se ahora sí mire ahora sí si si vamos a un cocinando caminando así entre la calle qué pasó pues sí si vamos si vamos digamos en un cocinando y vamos como a visitar a la casa de la besi así como solemos ir no hombre nos quemamos ligerito porque yo no lo soporté yo no soporté el sol de ahora está bien lleno va mire camas allá debería de ser un parqueo ve este debería este debería de ser el parqueo ese una porque una porque bueno discúlpenme pero una cosa es que que vengan la gente más que todos los bichos ya viejos como los que están ahí enciendan la luz y ni siquiera tengan la corteza de apagarla exacto y esa luz no lo apago yo lo apagan ella no y y este al principio verdad si se les daba como como el chance es que si no lo apago no es que yo no estoy hablando de la de aquí no vaya esta línea aquí son mía o sea yo las pago todas estas esta como digo si vos vas a chivo la gente está bien hay gente pero no tienen la corteza como como después apagarla y después nadie la es que si es que si o sea chido porque se miraba bonito que vinieran a disfrutar y todo pero ya cuando terminaban de jugar ya cuando todos se iban no hombre eso quedaba encendido y sinceramente al principio pues iba a media no las hacían porque nosotros sinceramente yo no sabía que esa línea era era de nosotras hasta que después dijo usted ajá hasta que usted dijo después bueno bicha si no se ponen las pilas ya saben eso ya es su responsabilidad entonces yo ligerito le dije a chugar mire chugar me le prendí vi como se apagaban esa cosa y hasta ahí pero si varias veces la dejaban encendida quien ni idea es de preguntarle a chui no se pero da como da como yo no se yo no se aquí pero yo siento como el ambiente de una y siento como un ambiente de como yo estuve un tiempo de de un parque y me recuerda más que todos los parques así de como de logur de de san salvador no sé por qué pero así me da como me da me da me da ¡ah! ah metas esa grama estuvo cerrada como por mes y medio después de después que hicimos bueno antes que hiciéramos el baile de año nuevo de navidad porque ahí fue La grama ya estaba maltratada Porque todos los bichitos Como esos viejos ya Se venían a jugar Y chivo, no pasa nada Pero en vez de que no le daban mantenimiento a nadie O sea, todo el tiempo Pateándolo, pateándolo Se llegó a marchitar mucho Ay, le cayó una plaga también de unos gusanillos Que estaban teniéndolo abajo Y si se miraba demasiado a María Entonces se vio ya bien marchita Entonces dijo, hay que cuidarla Hasta que sea necesario Y hasta entonces se abre Así que la cuidamos, le pusimos una cinta amarilla Hasta que se recuperó Entonces ya se abrió otra vez Pero si no, así se miraba Mira, ahí como mira estos pedazos Ahí sí está mal Ah, sí, ahí obvio Es del parque Y usted sabía que así se iba a poner Ya sabía yo que se iba a poner así Porque ya que es una zona bien bonita Hay que cuidarla Igual aquí si alguna vez pone mala mala Pues hay que cerrarla Y hay que regarla, abonarla y todo Pero aquí, aquí sinceramente Lo que ¿En dónde? Ah Este que le iba a decir Ah Aquí sinceramente lo que sí se ha notado Es que sí hace falta una canchita Así como de fútbol sala Exacto, pero ahí más que todo O sea, yo me refiero Para pegarle fuerte y todo No, y aparte de que sí sea cancha a cancha Porque esta prácticamente es como Ajá Y es parte de cosas para hacer eventos Para hacer eventos y toda la cosa No, pero sí se le daría bastante Aquí sí se le llenaría Sí, mire, aquí que no es una cancha oficial Que se le llamaría a María Cancha Y aún así vienen los bichos y todo eso Ahora imagínese Tuviera una Demasiado Todo aquel parqueo Allá